Continuamos con esta transmisión desde el municipio de Tecoloclán, en donde estamos dando una muestra, un recorrido de lo que son los diferentes stands de esta feria gastronómica artesanal navideña en su séptima edición. Ya estuvimos viendo algunos de los productos que se están ofreciendo por los artesanos que acompañan en esta ocasión y en estos momentos pues haciendo un pequeño paneo pues estamos viendo todavía parte de lo que nos resta por recorrer y vamos a ver lo que es el acero inoxidable. Y la señora invitación jefe, pues que nos diga que es lo que se ofrece, que es lo que se tiene por parte de ustedes en esta exposición, que nos diga precisamente de su, de la plata artesanal. Aquí es lo que podemos encontrar, para que me diga, a ver ya, tiene unos audios. Su nombre por favor, mi nombre es Javier de la Vega, vengo de Guadalajara, somos fabricantes de plata e importadores de cierta plata también italiana. Estamos en la zona joyera avenida 16 de septiembre contra esquina de lo que es el hospicio de cabañas donde están los patios de talleres. Como pueden ver aquí tenemos plata que es conocido como broquel, es arete para dama, bueno y ahora también está de moda entre los jóvenes, muy sencillas, que encontramos precios muy económicos, es de 100 pesos. Esta mercancía es un estilo, una técnica que es autántica, que es turca, que significa antiguo, que está fusionada la plata con bronce y se le ponen piedras naturales. En aquel entonces para los árabes, sobre aquellos tiempos, era sinónimo de amuleto, entre la combinación de plata y bronce y piedras naturales. Acá tenemos algo de mercancía más especializada, con más trabajo, como podrán ver son piedras semipreciosas y también son ya hechas en Guadalajara en el taller. Cualquier cosa también hacemos lo que son sobre pedido, algún pedido en especial, sobre todo los anillos de compromiso o argollas que nos piden, con foto, catálogo. También se puede trabajar. También las podemos trabajar. ¿Esto con algún tiempo de anticipación? Pues mínimo unas tres semanas, dos, porque hay veces que siempre pasa que nos piden, que dicen, me urge, ¿para cuándo? ¿Para ayer? Le digo, no, pues no. Sí, todo se puede hacer, pero claro, es más caro. Estamos certificados, pertenecemos a la Cámara Regional de la Industria Joyera, bajo el registro 093, que es del grupo de calidad. Muy bien, ¿redes sociales donde podamos comentarlos también? Estamos aquí, a ver, nomás yo, disculpen, no le sé muy bien, pero si quiere enfocar. Mafe Joyas Calidad. Sí, Mafe Joyas es mi hija, la que ahí me ayuda en eso de. Joyas Mafe en Facebook, como mafe es jw.outlet.es, correo electrónico, y también en Instagram, arroba mafejoyas. A la orden, estamos ahí. Yo porque todo eso de lo nuevo, poco le hallo. Y pues también, ahí estamos a la orden. Muchas gracias, y pues hoy todo lo que resta del domingo. Sí, muy bien. Aquí en Tecoloclán. Gracias por invitarnos, una, ahora sí, muy amable toda la gente de Tecoloclán. Muy bien, y... Vamos a aquel lado, no es mi negocio, pero también viene de los mismos talleres. Todos hemos sido collaros por, ahora sí, por herencia. De hecho, yo soy ingeniero, soy tecnista, mi hermano es biólogo, pero pues ahora sí tu patria está donde mejor te va. La herencia no se olvida, ¿verdad? No, pues ahora sí, haz patria donde mejor te vaya. Si esto es lo tuyo, ¿para qué andes de ingeniero? Esto es acero, él lo compra, no lo fabricamos, el acero se ocupa mucha maquinaria muy pesada, pero todo esto que son piedras naturales, sus hijos la hacen, eso sí. De hecho, ganaron un concurso como los mejores artesanos de Jalisco, varias ocasiones. Todo lo que es de piedra natural, ellos sí lo hacen a mano. Lo que es acero, pues se compra, se importa. Pero todas estas piezas, son piezas únicas, no hay piedra repetida igual, son hechas por sus hijos. Y piezas muy económicas. Pues yo creo que ya se irá todo, porque del acero no sé muy bien. Bueno, le agradecemos bastante. A ustedes por habernos invitado. Muy bien. Y parte importante que no puede faltar también dentro de lo que son estas ferias artesanales, pues es el dulce típico. Y que nos comentes, por favor, ¿de dónde nos acompañas? Este, yo soy el compañero de la compañera. Ah, muy bien. ¿De dónde viene este dulce? Este dulce viene de Tondala. Muy bien. ¿Y pues qué podemos encontrar? Dulce típico, realizado con tamarindo, guayaba, cacahuate. Muy bien, muchas gracias. Y en esta parte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde nos acompañan? De Tala, Jalisco. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí contigo? Ah, tenemos variedad de piedra para masaje, hecha en obsidiana. Este, gran variedad de productos para relajar, de productos de spa, productos para que se puedan llevar a su casa. Mucha joyería hecha en mano, todo piedra para masaje. Digo, perdón, piedra natural. Este, algunos accesorios, figuritas. ¿Y dónde te podemos encontrar, aparte de hoy domingo, lo que resta prácticamente del día, aquí en Tecolotlán? Ah, nos pueden localizar. Bueno, no tenemos una tienda establecida, pero este, tenemos, nuestra marca se llama Reina Obsidiana. Bueno. Nos pueden encontrar en Facebook como Reina Obsidiana, y en los teléfonos que aparecen, WhatsApp y llamadas. Muy bien. ¿Y haciendo recorrido en buena parte del estado y también en el interior de la república? Sí, ya también estamos, hemos estado en Torreón, en Tijuana, en Berén, igual mayormente en Jalisco, en Sinaloa, y solo es que recuerdo ahorita. Muy bien. ¿Y algunos pedidos se pueden hacer por envíos por paquetería? Sí, claro. Tenemos paquetería toda la república mexicana, y ya este, me parece que ya nos permiten también mandar a cualquier parte del mundo. Excelente. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buen día. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Ah, sí, ¿verdad? Ahí está. Sí, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Adiós. Adiós.